Este festejo, esta conmemoración en torno a este inicio de año, es una charla que va a tratar sobre el tonalámatl en la vida de los habitantes de Anáhuac. Bueno, ¿alguien ha tenido un códice en sus manos? Levante la mano si alguien ha tenido un códice. Levante bien la mano, son como copias o lo que sea, somos como unos 10, más o menos. Es importante, ¿no? Esta es una, igual también una reproducción del códice que llaman Vaticano B. Este es el único tonalámatl que como tal sobrevivió completo. Tengo oportunidad de conocerlo, uno de estos allá en, bueno, cerca de Madrid. Ahí hay un palacio que era de Felipe II que se llama Monasterio del Escorial. Es impresionante, ¿no? Las dimensiones que tienen, pero a pesar de todo el lujo de todas las obras, la biblioteca ahí está preciosa, imponente, ¿no? Es una galería como del tamaño del patio con frescos, casi como una capilla Sixtina, allá en Madrid. Y yo el tesoro que, o sea, hay muchos tesoros que se guardan ahí, pero el que a mí más me conmovió fue este, encontrarlo y tocarlo con mis manos. De acuerdo cuando llegué y ya platicando con los monjes, ¿no? Que son los que les guardan la biblioteca. Dice, pues bueno, vengo buscando este, este, este códice, ¿no? Este, sí, permítanme, ahorita lo traemos. Este, me llegué, me senté, encendí mi lamparita y llegan, este, así con su atuendo, ¿no? Se me hizo muy especial. Y llegan con un libro, este, no dije, pues no me imaginé que era otra cosa, no tenía el formato. Y era la tapa de un libro como tal, cuando la abro, me encuentro con justamente este material y estaba depositado en una cajita de madera con estas dimensiones, trabajadas, este, se veía con finura, ¿no? Aunque ya tiene bastantes años, ahorita lo voy a pasar para que lo puedan ver. Y alcanzé a ver que tenía una piedrita de turquesa. Entonces le dije al, 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 al fray, al bibliotecólogo ahí, este, oiga, ¿y esta qué es? ¿Por qué está así? No me sorprendió. Me dijo, no, mira, es que así se conservó. Tenía otras cuatro turquesas en las esquinas, este, y del otro lado también parece que ahí tenía una incrustación de unas serpientes. Entonces, este, pues bueno, cuando lo pude ver, este, yo recuerdo estaba temblando, ¿no? Por la, 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 la ilusión. A mí pocas piezas me han conmovido, ¿no? Hasta creo de las lágrimas, este fue uno de ellos. Y pues me inspiró a hacer, a entrar en esta, en esta aventura que es este, este, el doctorado estoy estudiando justamente este, estos textos, bueno, estos documentos, palabras, ¿no?, para describirlo. ¿Qué es un tonal amatil? Ahorita aquí, esta sección, que es una tira con 260 unidades, son los tonales, tonal amatil. El código dice el amatil, también se ha atribuido a este, a lo que correspondería, será el libro, ¿no?, en nuestra cultura occidental. Este es el único completo que hay, mide 14, de 14 metros. Voy a pedir ahorita para pasarle que lo puedan, este, ver. Este, Veranice, ¿podrías acercarte, por favor, para conocer la dimensión de este documento? Gracias. 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 Bueno, eso era para conocer la dimensión, ¿no?, que tiene ahorita lo van a pasar para que lo puedan ver. Está extenso, ¿no? ¿Qué contiene el tonal amat? La parte de este tonal amat, que es el Códice Vaticano, que es así denominado, parece que este es el del periodo de conquista, antes, después, por el tratamiento que tiene. ¿Qué otros códices contiene tonal amat? Cuando se dan el Códice Borgia, ese también tiene un tonal amat. ¿Por qué? Porque tiene esa retícula que van a ver ahorita cuando, este, observen el documento que tiene esas 260 unidades, y después tiene distintas escenas. Otro, este, códice que contiene un tonal amat es el Códice Javier Bar y Meyer, o que Leon Portilla denominó el tonal amat de los poxtecas o los comerciantes. También el Códice Obán, este, tiene un fragmento con, con esto, el Códice Borbónico, que es de la cultura mexica, también tiene esa retícula con 260 unidades y otras escenas mánticas. Varían en cada uno de ellos, este, pero primordialmente en lo que compone un tonal amat es la retícula de 260 tonales, y ya después las escenas de los señores de la noche, del día, y distintas regencias, ¿no? Este, algunas más, otras menos, este, pero primordialmente fueron los que sobrevivieron en la zona Nahua y en la zona de la mixteca, este, puebla, ¿no? Así denominada. Sobrevive en muy pocos códices y pocos y más, y, perdón, y menos los tonal amat, ¿no? Porque tienen un contenido, le llaman mántico o adivinatorio, y esto fue perseguido, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a este tonal amat? Por ejemplo, tiene escenas para ubicar el día del nacimiento de la persona y a remitirnos a la existencia, ¿no? De este material en el antiguo Anáhuac o en las culturas del México prehispánico. Cada persona cuando nacía, aparte de ver, de sentir a su madre y también ser bienvenido por la partera, era recibido también por el tonal pouque. El primer objeto cultural que tenía la gente, ¿no? Al nacer eran estos códices, era este tonal amat. Dependiendo qué día nacían, pensé si ese día era propicio para bautizar y si no era un día propicio como tal, se les asignaba, por ejemplo, el número inicial de la trecena y se hacían ajustes, ¿no? Lo importante era buscar un mejor destino, una mejor vida, pero bueno, esta era la primera etapa, ¿no? Cuando nacía el pequeño o la pequeña, se les recibía con los elementos y demás y se buscaban justamente en esas láminas cuáles eran los regentes, cuáles eran las energías o los patrones, los guardianes que se iban a encontrar en el camino y el tonal pouque realizaba ese diagnóstico, por así decirlo. Este, esta información contenida en el tonal amat es importante, ¿no? Tiene dentro de la clasificación qué imágenes son, ¿no? Son primordialmente pictografías o que picto de imagen, grafía de descripción, pero también tienen escritura y eso es algo interesante a tener en cuenta. Al recibir al niño, a la niña con este, con este código, con este material, imagínense, ¿no? Recrear al tonal pouque, llega ahí con la pared, a ver, ¿no? Se llega el niño, ¿cómo se llama, no? Se llama uno bien, ¿no? Estas son sus características, va a ser, este, va a comunicar, va a ser un gran flautista, lo que sea. Este, entonces existía una continuidad, ¿no? Este, cuando él se iniciaba, por así decirlo, era su primer red de iniciación cultural. Y los códices como tal, o los amat, o estos soportes, había de distintas formas, aparte de ser algunos, hechos en piel de venado, en piel de jaguar, también había hechos en maguey, otros hechos con algodón. Inclusive, aparte de la mate, se hacían con otros árboles, ¿sabes? Por ejemplo, había códices que se hacían con, este, las cortezas de lagos de zarzamora, este, de aguacate, y tenían distinta, este, aplicación, ¿no? El contenido, este, por ejemplo, los que eran con fines rituales, que eran muy importantes, eran con piel de venado. Entonces, era todo una, todo un proceso de creación bastante complejo, ¿no? El paraírse a las montañas, a buscar el venado, y todo el ritual que eso implicaba, ya cuando lo, lo, este, lo cazaban, y luego el procedimiento de curtir la piel, y de, aparte de trabajarla en tiras, este, cubrirla con cal, este, y después pintarla. Entonces, era eso distinto a que con un árbol, ¿no? También llegar, y el ritual de cortar, ver qué fecha, ¿no? Que si la luna y demás, cuando caía, y a machacarla y ponerla en tiras y demás. Entonces, existían industrias del papel, por ejemplo, mucho en nuestra cultura mexicana tenemos esta referencia, ¿dónde se inventó el papel? Nos dicen en China. Eso se inventó allá, pero aquí también se inventó, ¿no? Como el calendario, este, también los chinos tienen su calendario, acá también hay un calendario, y aquí también había papel, ¿no? en distintos formatos, por ejemplo, hay distintas vestigios y también relatos de que la gente en el continente americano, no nada más en la náhuac tenía estos materiales, ¿no? que identificaron como códices, los había en formato de tiras, de rollos, como los pergaminos, los había como este, a manera de biombo, este, y en distintos formatos, ¿no? De este que es pequeño, que es como portátil, pero los que se usaban en los rituales eran de mayores dimensiones, ¿no? Por ejemplo, quedan citas que nos hablan acerca del libro más grande, tanto en formato como en contenido, que era el Teomoshli, o el libro divino que contenía, que era prácticamente como la Biblia, ¿no? del occidente acá. Y ese códice medía un metro por cada lado, ¿no? Entonces, ese se ponía en las plazas y se envolvía a la gente alrededor para explicar y probablemente la lectura de estos códices en formatos mayores se realizaban también por medio de representaciones teatrales, con cantos, para explicar cada una de las escenas, ¿no? Entonces, era una concepción distinta, diferente, ¿no? A la que tenemos nosotros ahora de lo que es un libro. Estos códices tienen una dimensión profunda que va más allá del aspecto místico, del aspecto adivinatorio y demás. Y lo importante de estos materiales en la vida es que le asignaban un elemento de identidad, ya que con ellos la gente se llamaba por la fecha en la que nacían, ¿no? En esa primera instancia. Y de ahí conocías ya cuál era el mundo ritual, el mundo cotidiano para aquellas épocas en esas instancias. Y eso era el primer acercamiento. Por otro lado, es también importante tener en cuenta que nosotros, en nuestra época contemporánea, algo que lo que carecemos mucho es también de esta identidad, ¿no? Tristemente, parece ser que la semana pasada no se habrán conocido que, por ejemplo, está prohibido ya en la zona maya que la gente le ponga a sus hijos sacil, que son nombres mayas originarios y chel, la luna, sacil, es luz. Todo eso porque, o sea, una estupidez, ¿no? Realmente así lo considero. Porque no le gustó a la autoridad administrativa del gobierno yucateco, al juez cívico. No, ya no le vamos a poner así. Mejor pónganle Brandon Donovan, Gerson, Camilo, o sea, hasta ese grado hemos llegado, ¿no? Tristemente, y eso porque hay una ignorancia y hay un desprecio hacia nuestras raíces. Entonces, una forma de encontrar la identidad es hacerlo a través de estos textos, ¿no? Tristemente no se conocen muchos materiales de estos, pero las nuevas tecnologías, las redes sociales nos permiten ahora ya hacerlos accesibles, ¿no? Ya los podemos compartir. Y con mucho gusto, ¿no? Esta información, estos códices, los vamos a hacer llegar a ustedes. También, gracias acá al canal Tocquecay que nos está cubriendo, esta charla va también llegar a otros lugares y también vamos a compartir esto a través del Facebook de la página de la Universidad Obrera en nuestras cuentas personales para dudas, comentarios y también si tienen alguna duda por allá y que ahorita no sale porque también luego el tiempo el sol nos va consumiendo, va a ser importante, ¿no? Tonalama, también tonal, aparte de ser brilla, es brillante y tiene esa intención, esa conexión con el sol, ¿no? Con tonatiu. ¿Y cuál es la función social del tonalama? Aparte de ponerte nombre, de darte identidad, de asignarte un camino, no todo lo que está ahí, aunque sea lo más adverso, aunque sea lo más positivo, y eso también va para nosotros, este, no quedan las imágenes, no queda el destino en unas páginas, no queda este, por el sol si brilla o no brilla, lo que el mensaje del tonalama es, busca tu identidad, esta es una referencia, te da una guía, pero si es muy adverso, si te dice que es lo peor, como en el caso de Seacat, Topilzin Quetzalcóatl, ese era el peor signo, ¿no? Es como casi, este, si fuera, o sea, el peor signo así que dice, el que ahora sí, el negrito en el arroz, ese te llama así, y no vas a trascender, todo dice que no vas a poder con todo, que vas a ser vicioso, que vas a ser mujerigo, parrandero, jugador, este, lo que sea, si eso lo dice el modelo, si lo dice la sociedad, pues no, o sea, yo no quiero dejarme llegar por eso, este, lo puedo trascender, o igual y lo experimento y caigo hasta el más fondo, al más, lo más bajo hasta el fondo, hasta el vacío, y desde ahí puedo retomar, ¿no? Entonces, lo importante en el tonalama, en la vida de, tanto los antiguos como los que ahorita estamos, que también eso es importante, ¿no? Ahorita estamos bombardeados con toda esta globalización, porque, y bueno, acaba de ser el año nuevo chino, ¿no? Que era el año de la cabra, me parece. Entonces, ¿y tú? ¿Cuál es tu signo, este, chino, no? Es que yo soy, este, el perro, ¿no? Que yo soy el rey, que no sé qué. Entonces, ¿cuál es la identidad, no? Nosotros, este, ¿cómo podemos saber la fecha en la que nacemos, no? Hay gente que te dice, no, pues yo te saco tu tonal, este, y son, este, 250 pesos, ¿no? Y ahí te digo, entonces, se ha desvirtuado, ¿no? Hacia esa parte, y cualquier gente te dice, es que es esta, que es aquella, y ya no sabe uno, ¿no? Si es, este, mono azul magnético, o este, radiante rojinegro, no sé, así tantas cosas, este, que quedan así en ese aspecto, o si, este, tienes otra, otra sección, o otra, este, definición, ¿no? En cuanto a la fecha en la que naciste. Entonces, vamos a compartir también, ¿no? Lo que es esta ecuación de Tenochtitla en la cual nos hablan de un punto de anclaje, que, este, hay ecuaciones para sacar fechas de nacimiento como, pues, para aventar, ¿no? Más de una por día, pero ese es un buen comienzo, ¿no? Para decir, este, guau, si alguien, yo creo que, a mí, de hecho, fue algo que me motivó a estudiar, ¿no? Decir, bueno, yo qué fecha soy, ¿no? Este, la descubrí, y bueno, y después bichín, pero es que dice que esta, ¿no? En fin, yo me he ido encontrando, ¿no? En ese camino, y espero que también ustedes puedan hacerlo, ¿no? No quererlo, experimentarlo, verificarlo, este, y vamos a compartir las herramientas para que, para que puedan hacerlo, ¿no? Porque, nos decía Frank, mucho, mucho se perdió, ¿no? Este, pero también como ese impulso de este señor Alvarado allá en, 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 en las tierras de Cuauhnáhuac, cuando hay más cerquita, ¿no? Cuauhnáhuac, Guernabaca, en Tepoztlán, que, teniendo ese impulso, digo, pues, en el año ochenta y siete a Matlán de Quetzalcóatl iba a hacer el retorno, y una parte importante para conocer ese retorno, este, que no necesariamente va a ser una persona ni barbado que viene de Noruega, ni nada, que va a regresar en el mar y va a traer, este, la paz, la justicia a México, no. Lo que va a regresar y lo que está regresando, y, y conforme pasa el tiempo, en esos agitados periodos que tenemos en nuestro país y en el mundo, este retorno de la serpiente emplumada, ese retorno a la conciencia, la reflexión, es el retorno a encontrar nuestra identidad, a saber que, si nosotros tenemos sangre, este, mestizas, tenemos, este, familiares, este, de Oaxaca, de España, de Inglaterra, donde sea, este, pero es encontrar nuestra identidad, encontrar nuestro, nuestro punto, eje, hasta hacer que nuestra raíz se consolide para, este, vivir mejor, ¿no? También decía la tontequidad, ¿qué es la tontequidad? Es el arte de vivir, el arte de vivir mejor y el arte de trascender y el arte de, de dar lo mejor de nosotros cada día, ¿no? Y eso es a partir de, de conocer esta, cuál es nuestra identidad, pues, bueno, en el tonalama, ahí nos dice, podemos encontrar la fecha en la que nacimos, lo que nos va a dar, este, a menos una referencia cultural, ¿no? Si, este, ya estamos influenciados por, este, las culturas occidentales, ¿no? Con, este, no, pues, ahora ya es, ya es signo, este, Pisis, ¿no? A ver que acaba de entrar el signo Pisis, este, pues, bueno, en el calendario, este, de las culturas de Anáhuac, también hace falta, este, no quedó registro de las trece constelaciones que probablemente existieran en la zona Anáhuac, pero sí las hay en Maya, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, vamos a entrar a la constelación del Jaguar, bueno, ya creo que ya entramos también como Pisis, ¿no? Y allá son trece constelaciones, entonces, si retornamos, ¿no? A conocer cuáles eran estas estructuras, estos modelos de nuestras culturas originarias, podemos tener un punto, ¿no? Para, claro, es bueno conocer las otras, ¿no? También, pero aquí el modelo, lo que existía en el tonalama, ¿no? Era un mundo, este, mágico, de inspirar, ¿no? A los padres, le decían, ah, mira, pues, tu hijo es un noviento, estos son sus aliados, este, y, pues, si él se forma, si él tiene una actitud ante la vida, este, de trabajar, de ser humilde y de esmerarse, de prepararse, pues, va a llegar a tal, al real grado, ¿no? Y si el niño se lo cree, lo puede hacer, ¿no? Entonces, también es una invitación a que podamos conocer a través de nosotros, este, por este, por estos, este, materiales, este tonalama, pero también ellos tenían esa concepción de que se prestacía una presentación ante el tonalama, pero nosotros somos una, y con cada acción estamos dando una pincelada, estamos haciendo un trash, estamos dando color, y es importante, ¿no? Que no nos alcance la muerte para tener la conciencia, ¿no? De qué es lo que hemos hecho, ¿no? Si en nuestro actual estamos satisfechos con lo que hemos desarrollado en nuestra vida, ¿qué nos hace falta? Muchas veces no valoramos tan bien esta situación, este, pero mientras tengamos, ¿qué hacemos de ella, no? Igual hay gente que, este, dice, ¿no? No, pues yo, por ejemplo, me presento a ella la fortuna de contar con una abuelita, este, ya está muy grande, está enferma, pero siempre está ahí cuidando, ¿no? Siempre está viendo, entonces, este, ella me decía una vez, ¿sabes qué? Pues yo cuando me muera, este, pues voy a estar feliz, yo ya, este, ella, ella fue partera así, espontánea, bueno, tuvo asesoría ahí de una enfermera, trajo miles de niños, ¿no? Así, este, a la, a la vida, o sea, yo nací para eso y tengo mi familia y me decía, y ya estoy bien, ¿no? Eh, ¿qué es lo que, eh, eh, nos queda a nosotros, no? Ella en su camino, pues encontró eso y se sintió bien y pues también tuvo muchos hijos, no sé, como diez hijos y ya somos como cien primos y tartaranitos, no sé, es una chorcha, ¿no? Así, entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a, este, qué es lo que nos va a dar esa felicidad o esa entusión? ¿Qué es lo que nos hace vivir con fuerza? ¿Qué es lo que nos motiva? Tanto puede ser nuestro, nuestra pasión, no sé, por la comida, por la música, por la lectura, por hacer ejercicio, por enseñar, por, este, por lo que sea, disfrutarlo y tener en cuenta también que en este tonalama de nuestra vida, este, nosotros podemos cambiar y podemos, este, para bien, para mal, lo importante es trascenderlo y procurar que seamos felices y que la gente que está a nuestro alrededor también, así lo sea, ¿no? Entonces, eso es lo que procuraba la gente también, vivir, vivir feliz, no nada más era el sacrificio, ni las guerras, ni nada, la gente era noble y eso, ¿cómo podemos identificar que esta gente en el México prehispánico tenía este gusto por la vida, o sea, en las poesías, pero lo vemos en las construcciones que quedaron, si hubieran sido tantas guerras, este, y tanta barbarie como nos han enseñado, no habría tantos templos, ni tantas pirámides como las hay en nuestro país, parece que es el segundo, este, país en el mundo con más construcciones, primero es Perú, con 400 mil construcciones, después México con más de 220 mil, imagínense ese, ese trabajo, y donde hay una, hay siete abajo, entonces, eh, en tonalama jugó un papel importante en la época prehispánica, pero considero que es importante retomarlo, no dejarlo ahí como un objeto de museo, este, y pues bueno, los va a invitar a conocer, ¿no?, desde su fecha de nacimiento, que ustedes vean y hagan sus cálculos con calma para que les reflexionen y pues compartirlo, ¿no?, porque si la conquista, si la tradición judio-cristiana persiguió todo esto, este, pues fue para erradicar justamente estos motivos de identidad cultural, pero el ciclo, este, se va a acabar y va a retornar justamente el que conozcamos de dónde venimos para ir hacia, hacia un mejor futuro, ¿no?, con esto concluyo y si tienen alguna pregunta o comentario, este, estoy aquí con mucho gusto para, este, responder y muchas gracias. Gracias, eh, algo muy importante que quisiera que dejaras así como subrayado es que el tonalama tiene un sentido que redundantemente tendría que ver con el sentido de existencia y esta situación que tú mencionas de que en el momento de nacimiento no todo era bueno o halagador, sin embargo, se tenía el conocimiento de cómo poder hacer y qué cuidados tendría que tener el bebé y el niño cuando fuera creciendo y el adolescente y el adolescente y el adulto para poder llevar su destino a mejor término. Es muy importante, es muy importante esa unión que se da entre lo que es la tanatología, que tiene que ver con la enseñanza que ahora algunos tenemos oportunidad de tener y que es exactamente la misma comunicación. Y creo que además, como la línea y la información que targetsita, que aparte el tonalama se 하니까. Hace como 20 años que yo tuve la oportunidad de estar ante un tonalama y me hicieron mi carta. Y para mí fue muy, muy fuerte darme cuenta del sentido tan fuerte que tiene mi vida. cada paso que va uno dando cada paso que va dejando huella y esa huella tiene que ver nada más con la paz con el descanso con el amor de nuestra propia alma yo te agradezco muchísimo de verdad poder sentir aunque era una copia nuevamente en mis manos híjole que sentí como ese tiempo como tú dices la construcción en los libros tiene tanto nada más cerrar los ojos y sentir que nos expresaron que nos dejaron ahí plasmar cuánto saber cuánto conocimiento acérquense a su sentido de existencia que va precisamente a darnos un sentido de vida de amor no para nadie a lo mejor nuestro sentido final es como lo dijo sencillamente esa mujer dar vida que sencillo ¿verdad? dar vida que bonito verlo así eso fue lo que tuvo mi existencia como máximo a lo mejor ver los ojos de cada de algún ser de tristeza convertidos a alegría pero no alegría que se vuela como la alegría del amaranto sino una alegría profunda pues gracias muchísimas gracias eso yo creo que motiva alienta y bueno había distintas formas de cuidar a los pequeños por ejemplo hay varios relatos dependiendo de la zona cuando nacían y por ejemplo hay unos que hacían en el temazcal ahí daban la bienvenida al pequeño ya lo limpiaba también a la madre y lo guardaban cuatro días en la casa lo guardaban cuatro días para como estaba tiernito lo guardaban como una semilla ya después lo sacaban también lo presentaban y ya hacían el ritual también lo levantaban hacia el cielo hacia el sol si había porque luego estaba nublado y le daban gracias a los elementos tener la oportunidad de estar conectados con arriba abajo el agua tierra fuego aire movimiento entonces había una serie ritual que realizaban dando gracias por ese evento tan especial y también se sigue haciendo no está todo perdido también hay comunidades mayas que todavía siguen haciendo sus rituales el bautismo y demás hay una pequeña que pequeña acaba de salir una nota hace dos días dando la bienvenida los abuelos mayas nace el bebé y bien muy chistoso los pequeños cuando nacen ponen distintas pruebas pero en las huellas de los pies y las ponen también en los papeles que se tienen que hacer bueno los mayas también lo hacen y ponen al pequeño le ponen ceniza y dicen por ejemplo esa va a ser la huella que va a iniciar ese camino y en ese tonalama también hay algunas casillas que tienen esas huellas y es también ese símbolo del camino de ir de avanzar y también por otro lado lo que decía es en cuanto a los tratamientos o los cuidados que se tenían y cómo conducir la vida de pequeño del adolescente del adulto hasta hasta hacerse abuelo pues había una guía y esa también la tenemos todavía disponible y son los huehuetlatones donde ahí los sabios le decían a los pequeños cómo conducirse con respeto hacia los padres hacia las personas y también cuando ya siendo adultos tenían algunos comportamientos inapropiados pues se le dice no, mira tienes que comportarte de esta forma o una niña no habla así o una señorita no se comporta de esa manera o un caballero no tiene que bueno, un joven no tiene este comportamiento entonces son estos elementos de la cultura que poco a poco fueron siendo relegados y también aprovechando para quien tenga oportunidad consulte aquí el Facebook de la universidad vamos a compartir las ligas tanto de los códices que contienen los tonalamatis para que los puedan ver con calma y también compartir y de los huehuetlatolis para que también puedan leerlos porque son libros así impresionantes que tenemos también conocer en el círculo de terapias naturales ajá en el círculo también de terapias naturales para ti sí, con mucho gusto lo vamos a compartir ¿alguien más si tiene alguna pregunta? bueno yo tenía entendido que las o el pensamiento de la gente antigua por ejemplo viendo la naturaleza al momento de nacer te daban un nombre pero al momento de que era por ejemplo el cambio de niño te volvían a poner otro nombre y luego cuando eras juvenil otro nombre y llegar a la madurez otro nombre esto también sucede aquí en el en este o sea en el tonelmata del oeste que son como si fuera por ejemplo yo en este creo que mi día calendárico es un ocaña y se va relacionando que soy escorpión que soy serpiente en el chín pero tengo un mismo nombre todo el tiempo no me cambia mi nombre mi pregunta es esa que si se cambia bueno si le iban poniendo más nombre eso es muy interesante y si se cambiaba una cosa era la fecha en la que nacías pero obvio cada año iba cambiando entonces es también como que parte de los ciclos de las personas y se hacían ceremonias también a los cuatro años también cuando la fecha importante era también para cumplir los 13 los 20 para los 20 años prácticamente tenían que estar casados con hijos y demás era otra circunstancia y a los 52 años pues ya era el siglo de las personas pero cada año cambiaba justamente o sea ya cuando ustedes chequen ahí en la página de facebook las tablitas que les vamos a poner para que saquen su fecha si son por ejemplo del año 80 1980 si después sacan sus cumpleaños en el año 1981 82 83 van a ver que va a cambiar tanto el numeral como el siglo entonces eso ustedes lo pueden relacionar con lo que les pasó en ese año hacer un ejercicio de recapitulación que puede ser muy interesante también y entonces lo compartimos a través del facebook de la universidad nuestros perfiles y si quieren abrir una pregunta o comentario final podemos interpretar esto como que sería un diagnóstico del momento en el que se toma no algo permanente sino del momento justo exactamente una cosa es el nacimiento es el entorno y otro es el ciclo que vas cumpliendo ahí viene la retícula de 260 días entonces va cambiando va cambiando exactamente ese movimiento y ahí viene esa conexión que es el aspecto esa representación de la piedra del sol hay coherencia cuando hay coherencia hay toda equidad entonces y justamente con una cultura que dice no es que no es lo que diga el destino es lo que pasa aquí y ahora entonces eso se refleja aquí va ajustándose a cada momento así que bueno con esto creo que vamos a concluir agradeciéndole su presencia y los materiales vamos a poner allá a su disposición espero que sea un año lleno de crecimiento este año 12 agua que 12 atl matlacli atl ojalá que este año que nos pasó fue muy complicado y se vienen tiempos también complicados pero a mal tiempo hubo una cara así que les deseo que tenga muy buen año y muchas gracias por su asistencia bien aplausos